hola muy buenas bienvenido a mi canal bienvenido de nuevo a un nuevo gameplay hoy he traído al canal el juego de die and light es un juego de zombies de supervivencia y espero que os guste bueno otra cosa como recordáis hace bastantes tiempos que el que subí el último vídeo bueno pues por problemas personales he estado trabajando y tal con el nuevo trabajo no me queda mucho tiempo espero que esto cambie y pueda seguir subiendo vídeos asiduamente o sea cada pocos días porque diariamente va a ser un poco de complicado y poco más que decir espero que os guste como se iba diciendo y empezamos vamos a ver las botellas como las tenemos bien en juego como veis bueno el sonido lo tengo así para grabar ya sabéis ya lo entenderéis los que subís vídeos el vídeo lo tengo todo en alto a 1080 y acá tenéis pues eso a todo en alto no se puede subir más y nada vamos a ver qué tal se nos da venga empezamos a ver bueno empezamos y consigo ponerlo claro venga empezamos espero que se esté escuchando bien el sonido del juego porque no sé si lo va a tener que subir un poco más una vez visor activado inicio del informe información del sujeto gadir suleiman político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus su hermano hassan murió en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo suleiman culpó al sai de la muerte de hassan robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el sai dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo información del sujeto el expediente robado detalle el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus si se implementa en su estado actual la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica además el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión su uso provocaría innumerables pérdidas humanas hay que recuperarlo más información estado actual suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos con instrucciones de publicarlo si así se le ordena estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad para impedir que se publique el archivo las interferencias no afectan a tu radio del sai es tu comodín no la pierdas desde entonces suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan repetimos tienes que encontrar a suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad de una catástrofe sin precedentes vaya diferencia con la que hubo Juan los gráficos digo a ver a ver que caemos ya me ha roto algo ya te dije que no era un paracaídas de suministros rompes de las piernas y llevárselo a raíz atrás todos atrás calla el ruido los atrae me están viendo la del pulpo me están viendo la del pulpo atrás atrás que viene que viene que viene que viene vaya vaya me ha mordido eh me ha mordido me ha mordido hay que sacarlo de la calle hay que nos come que nos come Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí, lo van a comer Empezamos bien Me muerden a mí, matan al otro Preparad la enfermería Hay uno con una herida en la cabeza Y un mordista en la boca No me había roto nada, me había abierto la cabeza nada más Un poco nada más, la cabeza Ahí es que me deja más tonto ¿A quién se le ocurre? Bueno, pues empezamos, a ver Para decir que estoy jugando con el mando del equipo Gwen Estoy más acostumbrado, la verdad El teclado lo dejé hace muchos años Desde que he jugado al WoW Pues el juego a la Warcraft Bueno, voy a tomar aquí Vamos a ver A buscar, a ver si hay algo Para coger Mira Mira que guapa está la ciudad ¿Cómo se ve? Vaya, vaya En fin, vamos Zapatillas Ropa No podemos interactuar con nada Por lo que se ve Eh, eh Quieto, 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 quieto Que sí, que sí La radio Bueno, vamos para allá Esta se parece A la chica Que nos ha salvado Aquí no hay ni linterna de momento Ni nada Ni nada Solo podemos andar Y agacharnos Es lo que hay Bueno, pues nada Un segundo Voy a subir El volumen de los diálogos Porque igual está un poco bajo Eh, sí Lo vamos a subir un poquito Para que lo veas Bien Bien Vamos a ver Si así mejor Exacto O sea Mira, que somos el 31 Porque hay 31 infectados Por ahí Lógico Vale, vale Venga Mira, está durmiendo la mona Vaya La mona es que le han Le han dado Para el pelo Aquí Y el cura este Cura negro Bueno, de color Están acabando con nosotros Uno por uno Y tú eres Greina Ah 31 Ah, ya ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya Me escucha Hasta que no lo diga el jefe No estás en la lista Habla con él lo antes posible Y pongámonos manos a la obra Ahora Si me disculpas Vamos Que no nos quiere dar nada Bien Pues vamos para arriba A ver De momento no podemos correr Solo nos podemos agachar Eh Eh Aquí hay un acceso rápido Dinero Tenemos como que Cero ¿Quieres alimentar al cero? Hablamos con este Caffer se llama Nos dice que pasemos Que no podemos coger nada Vamos a mirar Que esto de no poder correr Bien Pues vamos No podemos interactuar con nada O con casi nada Muy bonito el escenario De momento Pero aquí no No cogemos nada Joven parece Oye Estoy buscando ¿Eres el jefe? ¿Qué? Soy muy joven ¿Tienes algún problema con mi edad? No Querías hablar conmigo Casi me gusta ¿Recuerdas algo? ¿Sabes dónde estás? Cajín se llama Creo que estoy en Una especie de refugio Lo llamamos La torre Brecken y sus corredores Lo pillaron hace un par de meses Y estamos aquí Desde entonces Cogemos suministros Buscamos comida Y rescatamos a gente Ya Quería darle las gracias A esa chica Bien Porque si no fuera por ella Ya estarías mordisqueando a alguien Por cierto Tu antecina quedó hecha polvo Tu radio fue lo único que Jade Logró salvar ¿Me la puedes devolver? Por favor Me parece Que yo le necesito Más que tú Tío De verdad Te aseguro que no Bueno Llévatela ¿Sabes por qué los corredores Ponen su vida en peligro? Por gente como tú ¿Te quedas con la antecina De otra persona Y no quieres compartir Tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces He perdido el contacto Con uno de los nuestros Por la mierda de radios Que tenemos Hazme un favor No quiero volver a verte Ni a ti Ni a tu querida radio Así que vete a otro sitio A hacer algo útil Vale, vale Vale, vale Vale, vale Chico Bájate de esos humos Oye No es justo No soy vago Es que Oye Jefe Calla El tipo del que te he hablado Está en el piso 13 Pero es como si estuviera encerrado En una mina Vuelve más tarde Yo no soy el jefe Soy muy joven ¿No? Soy Rahim Breken es quien manda aquí Rahim Bien, vamos Hay que buscar a Breken No soy vago Claro que no Piso 13 ¿Y cómo se llega al piso 13? Por aquí no Podemos Seguimos sin poder correr Bien Por aquí no nos dejan subir a ningún lado Subimos al siguiente piso pues ¿Quién manda los aviones? ¿El gobierno? Workshop No nos dejan entrar Eso 19 ¿A dónde crees que vas? Al piso 13 A buscar unas cosas para Rahim ¿Al 13? Mierda Te toca hacer el trabajo sucio Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro ¿Verdad? Pues claro que sí, hombre Pues estamos Para ayudar Lo posible A ver Dios ¿Cuánta gente ha muerto aquí? Ya Con un cochecito de bebé Bueno Vamos a ver Hay intestinos por ahí por el suelo ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio No te preocupes No me han descubierto Aún no he establecido contacto con la torre Ni he confirmado la identidad Me estoy integrando Recibido No tenemos mucho tiempo Crane No lo olvides Una cosa más Me han mordido No tengo síntomas Pero me dicen que estoy infectado Pues espero que hayas conseguido algo de atilina ¡Socorro! 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 ¡Auxilio! ¿Qué coño? Nuestra primera arma Mira Ya puedo correr ¡Epa! ¡Eh, tú feo! ¡Fuera de aquí! Fácil y sencillo Se ha muerto Aunque no nos ha dado nada No podemos lotear tampoco A ver ¿Qué hay por aquí? ¡Eh! Que esto Cinta americana Para nosotros Para conservir Cerrada En nada, nada, nada En nada A ver Si no Me mata a mí ¿O qué? Era mi hermano Quería verlo Por eso vine aquí Tranquilo Ya pasó Voy a hablar sin domingo Lena Lena No te muevas Detendrán la hemorragia Detendrán la hemorragia ¡Tú cálmate! ¿Vale? Ahora vuelvo Bien Gasas y alcohol Gasas y alcohol Lo que he hecho en falta es la linterna La verdad Mira, ahora mismo Pulsa hacia arriba Para entender la linterna Vamos 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 a ver A ver ahora Ya se puede abrir ¿Eh? Piedad de metal Para nosotros Aquí no hay nada No hay nada ¿Eh? No Bueno Vamos a buscar por aquí Cinta americana Para nosotros Para la saca Cerrado Bien 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 Eh Clavos ¿Eh? Frigorífico Mira alcohol ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a buscar Eh Que me choco A ver Aquí Más cajas Cinta americana Para nosotros A la saca Mira Gasas Ya lo tenemos Esto es todo lo que marquería Vamos a probar esto Bien Aquí hay algo No parece No parece No Comida Usa Diseños Botiquín Esto Reina del punk Voy a hacer modificadores Para armas Bueno Y ahora iremos mirando Creo el body game Habilidades Esto Realmente te da habilidades de apoyo Diseños y accesorios Para aumentar el rango Completa misiones Ayuda a otros suplementos Y participa en desafíos Cuanto mayor sea tu rango Mejor equipamiento encontrarás en las tiendas Bien De momento no tenemos puntos Así que Nivel de agilidad El árbol de agilidad Te permite dejar atrás a tus adversarios Para aumentar el nivel de agilidad Trepa, salta O haz cualquier otro movimiento De parkour Y usabilidad Del árbol de agilidad O muy bien Nivel de potencia El árbol de potencia Te permite enfrentarte directamente A tus enemigos Para aumentar el nivel de potencia Mata a tus enemigos De forma creativa Y usa habilidades Del árbol de potencia De forma creativa O vale El nivel de leyenda Los niveles de agilidad Solo estarán disponibles Si tienes al máximo De un árbol Si tienes al máximo Un árbol de habilidades Y empiezas a obtener De repente La agilidad Vale Vale Pues esto es para el futuro Está claro Inventario Inventario No tenemos más que Tres cintas americanas Los clavos La laza Y Entonces la lata Es para vender Ah no Se usa para fabricar objetos Arrojadizas Granadas Y bombas También se puede dar de comer A las cabras Bueno Las piezas de metal Se supone que son Para reparar el arma Bien Sigamos Aquí no hay nada más Nos vamos pues A ver Toma A ver ¿Quién está herido? Está sangrando mucho Mirada Talena Parece médica Claro que sí hombre Bueno Gracias Ya me ocupo yo de Pues ahí ya queda maja 250 de experiencia Gracias majo Parece un piratilla este Bien Habla con Rajen Lo pasado Pasado está Solo quiero devolveros Lo que habéis hecho por mí Genial Ven a verme Y hablaremos De lo que puedes hacer Bueno Por aquí Bien Interesante La verdad Abre esta puerta Nada afuera No se puede hacer nada Esta Tampoco Esta Tampoco Esta Bueno Eso ya está Pan comido ¿Qué más tienes para mí? Espera Déjame pensar Rajen ¿Te crees tan listo Que hasta eres peligroso? Omar me ha contado Tu idea para el nido ¿Cargas explosivas? ¿En serio? ¿Qué? ¿Explosivos? Yo no he dicho eso No sabes mentir Ni para salvarte el cuello Sé lo que hago ¿Sí? ¿Crees que no puedes morir? No eres mi madre No, no lo soy Mamá está muerta Así que podías ser más amable conmigo Soy la única de la familia Que te Son hermanos Sobre todo ahora que Amir ha muerto Eres Jade, ¿verdad? Sí Quería darte las gracias Por lo que hiciste por mí Y lamento mucho tu pérdida Os debo la vida a Amir y a ti Sí Nos la debes ¿Quieres devolverme el favor? No dejes que el idiota de mi hermano se mate El Amir podría ser el otro hermano No sé No creo Podría ser su amigo Bien No hay nada por aquí No hay nada Estatua Figura de zombi Bien, nos vamos ¿Qué? No Hablamos con él Hablamos con a mí Con Rajin, mejor dicho Bien, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Aquí Este es tu lejos de jugador Aquí puedes cambiarte de ropa Y almacenar cualquier objeto A medida que aumenta tu rango Desplugamiento de accederás a más atuendos O muy bien Ropa limpia Guau, cuantos trajes Regime Ya estoy listo ¿Dónde está Brecken? No tan rápido Si quieres quedarte aquí Tenemos que saber si estás preparado Mueve el culo y ve al gimnasio Está en el último piso Un poquito más arriba Bien, vamos a un piso de arriba, pues Menos mal que podemos correr Por lo menos ahora El almacén de comida Bien Arriba Bueno, si encontramos algo de utilidad Pues mejor que mejor, ¿no? Digo yo Mim, mim, mim Para arriba No nos hablan Muchas cosas Muchos armarios Pero La verdad que lo que se dice Lo que se dice es poder lotear No podemos lotear nada Así que Para arriba Guau 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 ¿A qué estás esperando? Ven aquí Vamos Que todo así Uy, que no me quiero caer Uy Guau Que caída más Hermosa Esa torre Tenemos que ir Torre Tenemos que ir Bueno, vamos Creo que nos indica por aquí El botón de salto de revés El botón de salto de revés es fundamental para moverte de forma vertical Mantén el botón de salto de revés mientras ponidas hacia un borde para agarrarte a él Puedes realizar la estación mientras caminas, corres, saltas, subes Muy bien Muy bien A ver Salta Bien Bueno, ya sabemos saltar luego, por lo que veo Pero por aquí no se puede ir Bien, por aquí, por aquí, por aquí Es que nunca te había subido a una grúa Vaya, por Dios Voy, que no Bienvenido en gimnasia Antes de nada Tienes que aprender a correr ¿Qué quieres decir con aprender a correr? Tú haz lo que yo te diga ¿De acuerdo? Salta hasta el fondo Está loco ¿Estás loco? Me voy a matar No seas quejica Pero ¿me estás hablando en serio? Quejica dice Fíjate ¡Hala! Se ha matado Se ha matado Se ha matado O sea que nos tenemos que tirar por aquí Bueno, tira Joder Joder Menudo subidón, ¿eh? Sí, sí No te emociones tanto Que aún hay más Para sobrevivir en la calle Tienes que aprovechar el terreno La mayoría de zombies trepan fatal Cuanto más complicado sea el terreno Mejor para ti Te he preparado algunas situaciones típicas A ver cómo se te dan Ahora vamos A veces es mejor pasar a gatas por pasadizos bajos A los zombies les costará seguirte Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Si te paras No me aseguro es que mueras Uy Gracias, majo Gracias Hala, vamos Por aquí, por aquí, por aquí Vaya por Dios A ver, me he matado Bien A ver ¿Por dónde subimos? Por aquí Yo quiero darle a los zombies Ya Bien, bien, bien ¿Y ahora qué? Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Subimos aquí Y Y de aquí Por aquí Vaya por Dios Ay por Dios Qué mal A ver Bien Ah, vale Que hay que saltar aquí primero Está guapo Esto Esto es saltar Yepa Y ahora para allá Bien hecho Ahora La verdadera prueba Vuelve a la grúa Y usa todo lo que puedas Mientras corres A ver A la grúa ¿Dónde subimos? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Yepa Vamos, vamos Bien 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 Olé Aquí no hay yo Bien, bien 500 puntos Bien Bien Bien, más ¿Por dónde que he? Vaya por Dios Se me caigo Por aquí Por aquí ¿Qué me ha vuelto a zonbí? Te has quedado sin resistencia Hay que tener cuidado con la resistencia Que se gasta en nada Bien, para abajo Ahora podemos correr Ahora podemos correr Habla con el dependiente Te dará el equipo Para que no pierdas la cabeza De un mordisco en la calle El dependiente ¿Y? ¿A qué estás esperando? En marcha Bien, vamos Vamos a ver Al dependiente Hola Nada No vamos Vamos a ver Dependiente Las cuartes Bien Bien Bueno, bueno Vamos a ver Piso número 1 Este no es Este Este Ah, eres el nuevo explorador Rahim me ha hablado de ti Sí, soy yo Me llamo Kreen No voy a prenderme tu nombre Hasta que no hayas sobrevivido Un par de días Toma Esto es para ti Que mamón Por cierto En la torre dicen Que no eres más que otro vago En busca de comida O anticina Con eso quiero decir Y dale Cono debajo, eh No les culpes Cuando uno está aislado Se vuelve paranoico Y como además Han saboteado la comunicación Con el exterior Hay mucha paranoia por aquí No hay nadie A quien pedir ayuda En toda la ciudad Excepto nosotros mismos Si me traes provisiones De los suministros aéreos O se las llevas a Spike Verás como la gente Cambia de idea pronto Con eso no falla Gracias Lo tendré en cuenta ¿Algo más? Tengo prisa Y si quieres Que tu popularidad aumente Ayuda a la gente Con un par de favores Seguramente Les vas a caer mejor Puede que hasta encuentres A una mujer Que te haga compañía Por las noches Jejeje Bien Esto es gratis Cogemos la barra Esta La pata de mesa Vale, mira Darma En fin Tenemos que ir Por aquí Ten cuidado Ahí fuera Novato Ya hemos perdido A demasiados Ala Afuera A la izquierda A la izquierda El ruido El ruido atrae A esos cabrones Eh A nosotros Nuestras primeras Trece monedas Trece dólares Por aquí Eh, quieto Ya os tenía ganas Ya Vamos Toma Este 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 Esto Este Esto Esto Para Nada Y este Para Tampoco Este La Linterna Bien Bien Mucho Me ha dicho Feo No sé por qué me da que este arma es un poco Como que mala Toma Toma Come de esta Se me van, que se me van Vaya, ahora se me han quedado atascado y no puedo lotearlos Espérate un poco A ver por aquí Ahora sí Te pillé café Cinco dólares A ver por dónde vamos Hay que ir para allá Esto lo he abierto sin querer Toma 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 Come esta Aquí hay mucho bicho El arma no es efectiva Manteneis para reparar el arma ¿Qué me estás contando? Ya se ha roto Cruzita a la derecha Se cambia el arma Por lo que veo Teníamos dos Bueno, en todo Vamos a ir con el tambor Bien, sigamos Tenemos que ir por aquí Eh Mira la mochila Para nosotros Aquí no hay nada Eh, quieto Al color Bien Nos dan cinco puntitos de vida Por comernos una golosina Esa Cinco puntitos de vida Eh Plástico Componentes eléctricos Es por aquí No Por aquí no es Es una farmacia Aquí tiene que haber Cosas buenas Digo yo Eh, bicho tonto No puedes pasar Eh Mira, mira Uy, uy, uy Que sí, que sí Que sí El tonto Yo Toma 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 Joder, está lleno esto No sé si estamos preparados Para Para estos combates Con estas armas Pero es que para tener armas Hay que buscar Mierda Vaya por Dios Me está poniendo las pilas Toma Usa Cruzita para abajo Para utilizar el botiquín Pues nada Botiquín al canto Eh Toma Toma Fuera de aquí Fuera de aquí A ver Mira, alcohol 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 Eh Fuera Fuera Hay que salir de aquí Como sea Fuera Vámonos ¿Cierto? Bien Si es que estamos Vamos en dirección contraria Vamos, vamos Para aquí Hop Es en este edificio ¿Y ahora qué? Bueno Por aquí no se puede ir Vamos a ver Si nos dejan entrar En esta casita Que seguro que hay algo Eh Mira Ganzúa Eh Me he hecho feo Fuera Asqueroso Bueno Asquerosa Hoja Y clavos Chicarrillos Cuerda Y ahora qué Toma No te mueres Muérete Un nivel de potencia Muérete No te levantes Dando unas joyas Hamburguer Homenaje de cocina A ver A ver Chicarrillos Y componentes químicos Y aquí 87 dólares Muy bien Muy bien Sigamos Eh ¿Pueden ir por aquí? No Vaya Vaya Por aquí Por aquí Igual Sí Bien Pues ya estamos aquí Chicos Doctor 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 ¿Hay alguien ahí? Camden ¿Eres tú? Merda Se supone que necesito una vacuna ¿Qué? No No Un inhibidor Se llama Anticina Inhibe los síntomas Ven Siéntate La Anticina Retrasa lo inevitable Es lo mejor que tenía el Sain ¿Inevitable? ¿Y no hay cura? Es una variante de la rabia Ahora no hay cura Pero he estado haciendo pruebas con Anticina Y tejidos infectados ¿La cura? ¿Es posible? Sí Es posible ¿En serio? ¿De verdad puede encontrar una cura? Sí Con la ayuda del Doctor Kanden Creo que podría ¿Dónde he puesto el inyector? Qué despistado es Por Dios Un colega atrapado en el sector cero Donde el brote Donde comenzó el brote Hemos colaborado por ratio Aunque habríamos progresado más Uy que se me duro en la pierna Por Dios Uy Uy Y si mis Primeros experimentos Hubiesen dado frutos Dilleté versiones combinadas Del virus En trozos de carne Y los fui dejando Por la ciudad Con la esperanza De que los infectados Se los comiesen Para poder Observar y anotar Los resultados ¿Y no lo hicieron? Ah No obtuve ningún resultado Desperdicié Demasiado tiempo En ello De todos modos Ya no hay motivo Para guardar Las reservas de Anticina Bueno Tengo mucho trabajo Ahora Vete Vamos ¿Qué estaba haciendo? Vaya por Dios Ya que bien Es hora de poner en práctica La teoría Ve a hablar con Spike Está cerca del camión de Cere Él te dará tu primera misión Nuevo rango de superviviente Punto de habilidad Adquirido Ah Esto es lo que hemos visto antes Vamos a ver lo que nos da Habilidades Rango de supervivencia Kit básico de supervivencia Aprende a fabricar Los juguetes más básicos Que necesitas para sobrevivir Ganzúas Petardos Estrellas arrojadizas Sencillas Y cote los monotov Pues bien Ya tenemos que hacer Ganzúas Que no va a venir bien Y cote los monotov Bien Estamos aquí Spike Soy Crane Que bien Más mano de obra no cualificada Cállate y escucha Hay dos tipos de suministros aéreos Uno tiene comida Medicamentos Equipo de supervivencia Y cosas así El otro está lleno de anticina El SAI emite una señal de vídeo unidireccional Para que sepamos cuándo están de camino Pero los matones de Rice Nos quitan todos los suministros de anticina Y básicamente sin anticina Estamos jodidos Rice y su gente Solo trabajan de día Porque salir de noche Es la mejor manera de morir Los dos próximos suministros de anticina Llegan esta tarde a última hora Y Brecken los quiere Puede que sea nuestra única oportunidad Para conseguir el suministro ¿Y yo qué pinto en todo esto? Como te he dicho Salir de noche es prácticamente un suicidio O lo sería Si no llevase semanas Preparando zonas seguras Y trampas ahí fuera A Brecken y a su equipo No les pasará nada esta noche Si vas ahora a armar las trampas Eso es lo que pintas De acuerdo ¿Qué trampas son y cómo las armo? Ya lo verás Te iré indicando cómo hacerlo Acuérdate de que sin estas trampas Brecken no llegará al amanecer Si no vuelve con anticina Estamos perdidos Bueno Antes de irte Coge petardos Los he hecho yo Te servirán de señuelo Si te metes en problemas Petardos ¿Dónde hay petardos? A ver Linterna Petardos, petardos Petardos, petardos 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 Bueno Armo una trampa para la misión de Brecken O sea que tenemos que armar trampas Pero bueno Eso será el próximo día chicos Lo vamos a dejar aquí por hoy Espero que os haya gustado Like, suscribirse Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!